Oaxaca ha recibido un presupuesto histórico, con lo que habrá de abonar a la reconstrucción del Estado, pero además a traer la inversión, indicó la nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Congreso del Estado, María de las Nieves Fernández. La también coordinadora del Partido Revolucionario Institucional de la 63 legislatura local, indicó que este es el sexenio de la reconstrucción en Oaxaca, pues la tragedia que recayó sobre el Estado no se atenderá en poco tiempo, sino que necesita una gran atención e inversión del presupuesto. Eso es un gusto, pero además una enorme responsabilidad y compromiso, el cual asumo con toda responsabilidad también, y decirles que lo que yo he pugnado desde que iniciamos esta 63 legislatura es justamente tratar de que en concordancia con la exigencia de la ciudadanía de rendición de cuentas de una apertura, pues tener también transparencia y tener un parlamento abierto. Pues histórico otra vez, yo les decía que cada año decimos histórico, pero es cierto, y creo que lo que hay que destacar en este presupuesto, en donde ahí estuvo pegado el gobernador Alejandro Murat para revisión y para hacer la gestión correspondiente para Oaxaca, se logró justamente cantidades importantes en rubros que nos van a permitir detonar el crecimiento y que nos van a permitir justamente la reinversión económica que tanto requiere Oaxaca. Señaló que un detonante para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec después del terremoto será la construcción de la autopista, lo que sin duda generará derrama económica y trabajo. Dijo que atraer la inversión es importante y por ello, confía que en estos días el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declare ya el inicio de los trabajos de las zonas económicas especiales en el Istmo de Tehuantepec, con lo que llegarán más empresas a invertir, ya que la garantía de que será redituable, ya que hay la garantía de que será redituable, pues nadie quiere perder su inversión, indicó. Y creo que hemos avanzado en esa situación, el gobernador ha tenido un diálogo franco, abierto, con organizaciones sociales, con magisterio, con todos los actores políticos que se acostumbran y acostumbran a manifestarse, pero que él ha estado precisamente, directamente atendiendo los asuntos de manera muy personal y eso ha permitido tener hoy y respirar hoy la paz que no teníamos. Pues platíquenos primero la importancia de asumir este cargo y después... Bueno, pues es un enorme, es un gusto, pero además una enorme responsabilidad y compromiso el cual asumo con todo, con toda responsabilidad también y decirles que, bueno, lo que yo he pugnado desde que iniciamos esta 63 legislatura es justamente tratar de que en concordancia con la exigencia de la ciudadanía de rendición de cuentas de una apertura, pues tener también transparencia, que yo quisiera y por supuesto en ese tenor estamos todos los coordinadores que integramos esta 63 legislatura, pues llegar a un acuerdo, llegar a un consenso. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.